En el Centro de Cáncer en Marromero Callejas, se realizó este día actividades en ocasión a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Según la directora de ese centro, para este 2020 se incrementarán 3.000 casos nuevos de cáncer comparados al año anterior. Y eso es para dar alerta a la población en general, al gobierno que tome las medidas necesarias porque las cifras son alarmantes. Para el año 2020 se esperan 12.000 casos nuevos de cáncer y Honduras no está preparada para tratar todo ese número de pacientes. Así que ese es un llamado porque el cáncer se puede prevenir y la prevención es con una dieta sana, no a la obesidad, no al exceso de peso, hacer ejercicio, no al alcohol, no al tabaco, no a los excesos venéreos. El doctor Rigoberto Gallegos es especialista en radiooncología, quien da a conocer cómo se puede prevenir el cáncer en sus diferentes tipos, tanto en varones, mujeres y niños. Yo creo que el conocimiento de la patología, el conocimiento de los factores que pueden incidir en la génesis del cáncer es importante. Por ejemplo, en las mujeres, la citología frecuentemente para detectar cáncer de cervix o si está infectada del virus del papiloma humano es importante porque el virus del papiloma humano, si se tiene por mucho tiempo, a la larga puede desarrollar un cáncer de cervix. Doña Rita Agustillo lleva seis años de tratamiento desde que fue diagnosticada con cáncer de cervix. Gracias al tratamiento del centro asistencial en Marromero Callejas ha sobrevivido. En el 2014 comencé yo con el cáncer, tenía un NIC3, pero yo esta enfermedad la agarré tan positiva que nunca caí. Yo venía todos los días a poner mi tratamiento y jamás me acosté. Luché contra mi cáncer y hoy, gloria a Dios, yo soy una mujer sana, que primero fue aquel de arriba que me curó y los médicos de este en Marromero, que yo adoro este centro. Existen 15 tipos de cáncer a nivel nacional. Actualmente se contabilizan 9.000 personas que padecen de cáncer. La mayoría de ellos es prevenible. Si la persona se alimenta sano, hace ejercicio, evita el alcohol y el cigarrillo. También debe vacunarse contra el papiloma y hepatitis, entre otras medidas. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticéis.